Bien, este evento se va a hacer el viernes 12 de este mes y volvemos a hacer la posibilidad de rock tal cual lo hicimos la fecha pasada que la verdad nos dio un resultado muy bueno en cuanto a lo que en realidad no esperábamos la cantidad de gente que fue ni que se diera todo como se dio así que vamos a hacerlo exactamente igual a la fecha pasada, no más que con distintas bandas La primera fecha, bueno, fue hace más o menos un mes aproximadamente bueno, ¿cuánta gente acudió a aquel evento aproximadamente? Y de acuerdo a las entradas que sacamos cuenta, 80 personas más o menos que para Geller y para el lugar era mucho, digamos, así que fue una noche muy... Sí, estuvo bueno, en la parte de atrás donde era música en vivo estuvo casi repleto en un momento había... no cabía más gente y sentada ya no entraba más así que tuvieron que alguno estar parado Bueno, ¿cómo es la dinámica de este evento? Si quieren contar un poco de qué se trata o cómo es la organización Bien, en realidad lo que nosotros es como explicamos la otra vez que vinimos es un poco fomentar un poco esto de la música en vivo y de crear ese espacio que por ahí no se da o no se tiene un montón de bandas y más en el rock Entonces la idea es un poco generar ese espacio para que haya música en vivo y en cuanto al formato que hacemos esta posibilidad de rock se divide en dos ambientes en el cual es un ambiente donde nosotros fomentamos este espacio de música en vivo y el otro ambiente es una noche de pub común, digamos, donde pueden ir a escuchar la música de ahora o digamos, funciona como un pub común Sí, sentarse a tomar algo, disfrutar con un amigo y no necesariamente escuchar si no te gusta el rock, vas y te sentás y tomás algo Es bien amplio Sí, es bien amplio Sí, hay dos posturas distintas o sea, el que le gusta el rock se va a quedar atrás y el que no le gusta tanto, bueno Lo bueno es que están esos dos ambientes bien separados y la primera noche, digamos, no hubo ningún inconveniente con la música en vivo ni con la otra Claro, se escuchaban perfectamente en los columbares Sí, sí, sí Bueno, ¿con qué banda se va a contar esta segunda edición? Bueno, esta segunda edición va a contar con Delirio Rock, de acá de San Carlos Centro que está compuesta por Leo Arnold en bajo Esteban Balsa en voz y guitarra y César Resegue en batería y coros Y la otra banda es de Andá Saber, de Santa Fe que, no sé, creo que va a ser algo bastante novedoso en Gessler porque que venga una banda de Santa Fe es algo importante Hacen un rock alternativo, un rock bastante tranquilo que está conformado por Matías Terizotto en voz Bruno Donadío en guitarra y coros Esteban Alarcón en guitarra Francisco Delgado en bajo y Julián Pracel en batería Bueno, más o menos, ¿cuánto, a qué hora comienza? ¿Cuánta duración tiene este evento? Ya teniendo el ejemplo del evento anterior que se realizó Y el evento anterior lo arrancamos 11 y media y después duró bastante, digamos Estuvieron, estuvo como hasta las 6, 6 y media y bueno, después quedaron esos personajes que No se quieren ir No se quieren ir La verdad que fue una noche, una noche bastante linda Se quedó hasta el final Sí, 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 hasta el final Así que, por lo general le vamos a abrir a las 12 y después Digamos, no hay problemas para el horario Vamos viendo después Cuando cerrar y echar a la gente Pero si se quieren quedar, mejor Bueno, seguimos hasta el final Bueno, ¿tienen la idea de continuar estos eventos periódicamente? La realidad es La idea en un primer momento surgió a ser una vez al mes Bueno, hasta ahora estamos cumpliendo Si bien es la segunda edición Pero la idea es seguir haciéndolo Claro, teníamos pensado por ahí Teniendo en cuenta en el pueblo en el que estamos Teníamos la idea de hacerlo Pero teníamos muy bien en claro Que podía ser la única vez Así que, como dio tan buen resultado Dijimos, bueno, vamos a hacerlo una vez más Y esto va a depender exclusivamente del movimiento que haya Y de la gente que Bandas para tocar en vivo siempre hay De hecho, hay bandas que consultan Que quieren venir Pero bueno Las bandas están El tema es que la gente acompañe Y que se siga La verdad es que la primera noche no esperamos Para nada que fuera así Pero nos sorprendió Con 80 personas Y estando hasta el final Y lo que más queríamos en realidad Era que se fomente ese espacio Y que haya gente en ese espacio En el espacio del musical vivo En el espacio del musical vivo Porque en realidad después Podés ir a escuchar música Tomando un trabajo Podés ir a cualquier lado Eso es lo que nos diferencia De los otros palos Y la verdad que si en un momento Había gente que nos pedía que no Digamos, no había más lugar Entonces eso Fomentó esta segunda Fomentó esta segunda Sí, sí Perfecto Bueno, ¿cuál es el costo de la entrada? Si quieren decirlo Como para que también la gente vaya sabiendo Sí, igual en el anuncio Ya está explícito Va a ser de 100 pesos Nos parece que Va, 100 pesos hoy en día Al valor que están las cosas No es tanto Aparte tenemos, bueno Gastos de alquiler del local Y otros gastos generales Que también es como para cubrir eso Más que nada Después, bueno El tema de la bebida Viste que por ahí se consume Por ahí no Pero bueno La entrada es más que nada Para pagar esos costos Que ya tenemos Como para abrir el local No, no